También podemos agrupar a los herpes virus según su método de transmisión. El herpes virus simple tipo 1 y 2, el virus de varicela zoster, el citomegalovirus y los herpes virus humanos tipo 6 y 7 se transmiten por contacto cercano. El citomegalovirus y el virus del herpes simple tipo 2 se contagian por transmisión sexual. El herpes virus humano tipo 7 y 8 y el virus de varicela zoster se pueden contagiar por saliva y besos. Y por último, el herpes virus humano tipo 6 y el virus de varicela zoster se pueden transmitir por vía respiratoria. Ahora diremos las características específicas de cada uno de estos virus, empezando por el virus del herpes simple. En este, entran al tipo 1 y tipo 2, ya que estos están muy relacionados. La principal diferencia de estas radica en la localización de la infección. Se dice que el tipo 1 es una enfermedad por arriba de la cintura, ya que se manifiesta como herpes facial. Mientras que el tipo 2 se llama enfermedad por debajo de la cintura, porque esta es el herpes genital. Ambos son prevalentes en todo el mundo. El tipo 1 suele verse más en grupos socioeconómicos bajos. Y el tipo 2 es más frecuente en adultos que están sexualmente activos. Ahora hablemos de su patogénesis. La infección primaria se da por la entrada del virus y la replicación en las células mucopiteliales, lo que causa las lesiones que son visibles. Después, la infección se va a trasladar e infectar a diferentes ganglios para instalarse como una infección latente. Para el tipo 1, infectará las neuronas de los ganglios trigéminos. Y para el tipo 2, infectará las neuronas de los ganglios del sacro. El virus que se queda escondido en los ganglios tiene la capacidad de reactivarse y empezar la replicación de nuevo. En este momento, se transporta de nuevo al epitelio, infectándolo y causando las lesiones previas entrando a una infección recurrente. En sus aspectos clínicos vemos que el tipo 1 va a generar lesiones vasculares solas o agrupadas que se volverán pustulares y se unirán para formar ulceraciones sencillas o múltiples. Estas se encostrarán o se epitelizarán. Las lesiones que reparezcan en áreas específicas del labio o la piel se denominarán mucocutáneas, que es lo que conocemos como fuego. Aparte de esto, también puede causar panadizo herpético, que es cuando ataca uñas o dedos, infección ocular, que causa daño a corneal y ceguera, y encefalitis, que es poco común y se localiza en el lóbulo temporal y genera una alta mortalidad de no ser tratada. El herpes neonatal. Este se transmite al momento del parto a causa de las secreciones genitales infectadas de la madre. Debido a la ausencia de la respuesta inmunitaria normal en un recién nacido, la infección es una enfermedad extremadamente grave. Con una tasa de mortalidad del 60% y con secuelas neurológicas para los que sobreviven. Entre estas secuelas se pueden ver lesiones vesiculares diseminadas, un compromiso amplio de órganos internos y necrosis del hígado y rándula suprarrenal. Además que hay una afectación del sistema nervioso central con letargo y convulsiones.